Buenos días, chicas. Pues es miércoles 21 de febrero y esta noche he dormido fatal, pero fatal. En cualquier postura estaba incómoda, no sé, tenía como un poco de calor, me destapaba, me daba frío, en fin. Oh, es miro fatal. Así que, oh, qué mal. Ayer corté el vídeo súper rápido, el blog de ayer, pero no sé, estaba cansada y creo que habrá salido un blog corto, el de ayer. No grabé mucho, pero no sé, es que todos los días no son iguales y tampoco es que pasaran grandes cosas, de verdad. Por cierto, os tengo que enseñar otra cajita que nos dieron en las clases de maternidad, otra canachilla del bebé. Y ahora cuando desayunas la enseño, mirad. Nos las dieron, lo de la charlita, ya que nos dieron que os comenté de la sangre del cordón umbilical. Pues, pues esa gente. Por cierto, ¿os acordáis que ayer me puse pendientes? Pues me los he tenido que quitar esta noche. Mirad, ya tengo ahí rojo y me dolió un montón. Me he tenido que comprar unos de oro, oro, de estos de... de dorado, porque es que, oh, qué dolor, mirad. Mirad cómo lo tengo, rojo. Madre mía. Lo he quitado a medianoche, es que esta noche no ha sido mi noche. Jo, chicas, estoy aquí preparándome el desayuno y estaba buscando algún vídeo en YouTube y se me han empezado a emburronar las letras y me ha dado como fatiga y todo. O sea, no sé. Y estaba bastante cerca, o sea, que no era por lejano. Se me ha revuelto así como el estómago más que... Sí, como fatigillas revueltas de estómago. ¿Me habrá cambiado esta noche la graduación de los ojos? Oh, Dios mío. De hecho, ve, lo estoy viendo borrosa otra vez. Oh, Dios mío, no. Madre mía, ¿qué me está pasando? Oh, qué mal. Voy a tener que ir a la óptica. Oh, y es que me da fatigas. Ay, ¿qué pasa? Creo que a lo mejor puede ser por el embarazo. Que con el embarazo puede que se altere la... la vista. Ostras. Ayer no lo noté, pero hoy lo estoy notando un montón. Con la letrita. Uf, fatigas. Chicas, he terminado de desayunar y me siento como si hubiese salido de marcha y no me hubiese acostado esta noche. O sea, os digo que para mí lo peor de cuando venga Julia va a ser el no dormir. O sea, si es una niña que se va a despertar mucho por la noche y eso, creo que eso lo voy a llevar mal. Porque yo soy muy marmota y necesito dormir mínimo ocho horas, ¿vale? Para estar cual florecilla de la mañana resplandeciente, ¿vale? Y me siento como una cacuta. Por cierto, ayer la clase de lactancia, creo que os lo dije, ¿no? Me dio como un poco de vértigo porque era como... O sea, no vértigo en plan de... Oh, Dios mío, qué miedo dar el pecho, ¿no? Sino todas las cosas que tienes que estar pendiente. O sea, es un bebelito, ¿vale? Tienes que estar pendiente de muchas cosas para que esté bien. Que si los pipís, que si las cacas, que si el peso, que si se engancha, que si no sé cuánto... Me sentí un poco abrumada por toda la información que recibimos. Pero bueno, supongo que nos iremos adaptando. Pero me sentí así como un poco de... Oh, Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? Pero bueno, en principio, bien. Bueno, bien. Ya os digo, es que hoy me he levantado... Chof. Chof de chof. Así que nada, voy a ir recogiendo la cocina. Y vamos a ir haciendo algo hoy ya. Bueno, chicas, estoy aquí en el cuarto de julio y os voy a enseñar la canastilla esta que nos dieron ayer. Mirad, es esta de aquí. Canastilla del embarazo by todo papás. Mirad. Vienen algunos folletitos de información. Viene un chupetito de Nook. ¿Veis? My first Nook. Es bonito. Vienen unos pañalitos de Moltex. Que vienen en tres unidades. Y son de tres a seis kilos. Son de Pocoyo. Con diseño es de Pocoyo. Viene también... Un vive de Avent. Que la verdad tiene súper buena pinta. Me lo voy a enseñar. Mirad. Súper chiquitito. Mirad que chiquitito. Y la tetina recuerda al pecho. O sea, la forma. ¿Veis? Tiene una cajita con muestras de la marca Elifexir. Que yo he utilizado cosas de cuidado corporal de esta marca. Y tiene muy buena fama. La venden en farmacias. Y viene... Pues aquí lo pone. Viene un gel de... Un gel champú. Una crema protector. Y una leche corporal. Para el bebé. Y... Algunas muestritas de Blevit. ¿Veis? Primer paso al biberón. Blevit Digestive. Y sueño. Y esta es la cajita. Y os voy a enseñar algunas cosas que ya hemos puesto en el cuarto de Julia que todavía no habéis visto. Por ejemplo. La maquita de Julia ya la hemos montado y está ahí. Hemos hecho su cunita con las sabanas y el edredón de Ikea. Y el... Y esto que es como para... Ay, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Las chichoneras le dicen en mi casa. Eso que es como para que no se le meta los bracitos por los barrotes ni nada. Tengo que deciros que está demasiado justa. O yo no sé hacer cunas. Pero bueno, ha quedado así. Esa es la maquita. Esto sí lo habíais visto. La... La mecedora. Esa mesita que es nueva en Ikea. Y cuando la vi dije... Va perfecto. Con la habitación. Mirad qué chula. Además se puede coger de aquí y transportar. Porque es para eso. Para llevar. Y la verdad es que... No sé. Está muy chula. Y luego este... Modulito de cuatro huecos. Donde ya hemos puesto la lamparita de búho. ¿Veis? Su jirafa Sofí. Que ya está ahí esperándola. Esa cajita. Y esos dos... Bueno, lo he puesto ahí de momento para un poco... Pues... Pues decoración. Y ya tiene toda su ropa. En el armario. Mirad. Aquí he puesto las gasitas. Que esta me la han regalado. Mirad. Con su nombre. Y las demás gasitas están ahí debajo. Aquí los pijamitas de manguita larga. Aquí la ropita que creo que se va a poder poner cuando nazca. Esta es la de primera postura que me llevaré al hospital. Estos son los bodys más pequeñitos. Estos son los bodys de manga corta. Aquí, mirad. Tienen los zapatitos. Que estos se los compré a mi madre casi al principio. Y estas son las zapatillitas de Kiave. Que son que amores. Y aquí están las medias de los lotardos. Los calcetinitos. El pulpito. La ranita. Los baberos. Los gorritos. Ah, por cierto. Tengo que enseñar. Mirad. ¿Sabéis qué es esto? Son unos mini calcetines. Pero pequeños. No lo siguiente, ¿vale? Que me los voy a llevar al hospital también. Porque creo que solo se los voy a poder poner los primeros días. Es que mirad qué chico. O sea, mirad mi dedo pequeño. Son súper, súper pequeñitos. Mirad, niña. Así que esto los meteré en el bolsito del hospital. Y nada, de momento, mirad. Aquí tiene un vestido. Este es el que se le regaló a mi hermana. Y bueno, pues aquí abajo le he puesto la ropa que tiene más de verano. En verdad, así separado. Aquí la ropa de cuna, los arrullitos y demás. Y en realidad, pues yo así viendo la voz de pronto, veo que tiene poca ropa. Porque mirad, estos realmente son un par de trajecitos. Para... Ni trajecitos. Esto es una reviquita. Y realmente lo que más tiene son body y pijama. Pero luego ropa, ropa. Esto está un poco más el verano que en manga corta. No se lo va a poder poner. No tiene ropa. Y bueno, realmente la distribución ha quedado un poco así. Y ya veis, con su ropita ya hay un poco guardada. ¿Qué os parece las nuevas incorporaciones al cuarto de Julia? Ya en principio no hace falta nada. Simplemente eso, que le quiero comprar para la cunita el nidito. Para que un bebé no se sienta así como desprotegido. Y en principio no nos falta nada más. Solo recoger en ronda, que tenemos allí comprado el carrito, el parque cuna. La mochilita de porteo, que también la hemos comprado allí. Y como la habíamos o se ha pedido, pues tenía que llegar. El carrito seguro, seguro ya está allí. Así que nada, ¿qué os parece? ¿Os mola? Qué guay. Mirad qué bonito esto. Mirad. Mirad. Estoy deseando que este ya hay puesto. Ah, chicas, ayer también nos dieron muestritas de gestajín, lactancia. O sea, nos han dado muestritas de un montón de cosas. Que yo estoy tomando gestajín embarazo, así que para la lactancia continuaré supongo con la misma marca. Bueno, chicas, pues son las 2 menos 20 y es que he estado haciendo cosas en el ordenador poniendo el vídeo público de hoy, que era el del tag del embarazo. Espero que os guste, ya estará en el canal cuando veáis este vídeo. Y, jo, estoy como choc total, porque me siento cansada. Y hasta Paco me lo ha dicho, dice, ¿tienes sueño? Digo, sí. Dice que tiene el ojito muy pequeño. Y digo, pues sí, estoy cansada. Es que no he dormido bien. Y es que Julia, aparte también, tiene que estar hiper encajada, porque noto sus movimientos súper, súper bajos y me resultan algo molestos. Y eso es como si se me fuera a salir todo por ahí, ya, vaya. Es un poco molestito. Y además es que está como muy revoltosa, moviéndose mucho, no sé. Así que no sé, voy a mirar a ver qué hago de comer hoy. Y a lo mejor no sé. Es que hoy tengo yoga y yo el yoga no me lo quiero perder. Pero a lo mejor me duerme un poquito después de comer. Pero es que a mí no me gusta echarme la siesta porque... Porque si no ya me va a quitar el sueño. Voy a dormir mal otra vez. Esta noche. Bueno, ya veré lo que hago. Chicas, estoy aquí cocinando y he recibido un mensaje en el vídeo del tag del embarazo donde hay una parte que hablo de los ejercicios de Kegel. Y comento que hago los ejercicios cuando hago pipir. Y parece que no se me ha entendido muy bien. Porque... Y digo, bueno, cuando... O sea, una chica me ha escrito y me ha dicho... Ah, que he leído que... Que los ejercicios de Kegel no se recomiendan hacer cuando se está haciendo pipir. Efectivamente, yo también lo he leído. No sé cuánto tiene de verdad o no, pero yo lo he leído también. He escuchado también algo así. Y yo no hago los ejercicios cuando estoy haciendo pipir. Sino cuando termino de hacer pipir. De pipir. Cuando termino de hacer pipir. A modo de... Pues no sé, como de escurrimiento, ¿no? Pues hago los ejercicios. Ya luego me limpio de mal. Pero cuando he terminado de hacer pipir. Entonces cuando hago los ejercicios. Hago como 10 contracciones o una cosa así. Y ya me limpio. Y es como el momento de hacerlos. Porque si no en otras circunstancias. Pues no me acuerdo nunca de hacerlo. Y es como que ha asimilado ese momento. De ir al baño pues... Para hacer los ejercicios. Que simplemente era aclararlo. Porque es cierto que a lo mejor puede... Dar lugar a confusión. Y que eso que yo también he leído. Que no es recomendable hacer los ejercicios. Mientras se hace pipir. Por eso yo espero a terminar de hacer pipir. De haber saciado esa necesidad biológica. Y ya cuando he terminado. Pues es cuando los hago. Y ya me limpio. Y ya termino. Bueno chicas. Pues ya tengo la comida planteada. Y casi lista. Le faltan 2 minutitos. Y la verdad es que es súper rápido. Os dejo la receta. Porque esta no os la he enseñado nunca. Y es súper rápida. Y está muy buena. Y para los días que hace frío. Calientito. Está genial. Si os gusta el cuchareteo. Claro. Porque son... Judías blancas con espinacas al azafrán. Están súper buenas. Mirad. Esta es la receta. Y yo hoy he sustituido las judías. Porque no tenía... Judías. Claro. Y he puesto garbanzos. Así que... Y es súper rápida. Aquí pone 25 minutos. Y la verdad es que con cosas básicas que tenemos en casa. La receta está hecha rápidamente. Así que voy a poner la mesa. Y comimos en breve. Mirad chicos. La verdad es que salen dos platitos bastante apañados. Y... Bueno. Nosotros que ya sabéis que comemos mucho. Pero... Está muy bueno porque la receta lleva nata. Y está súper suavito. Y un caldito así calientito con los garbancitos. Y las espinacas. Sale buenísimo de verdad. Bueno chicas. Son las 4 y 21 de la tarde. Y no encuentro el momento de levantarme de la mesa. Voy a ver. Si os puedo enseñar. Como se está moviendo Julia. Porque... Es que se mueve últimamente que no vea. A ver si la veis moverse. Bueno si escucháis de fondo es Romero. Que está... Ronquineando. Julia te va a mover un poquito. ¿Veis la línea de Alba? ¿Veis la línea de Alba? Bueno pues esto es así siempre. Se mueve muchísimo. Y cuando pongo la cámara... Nada. A ver si luego a cámara rápida se ve un poquito más los movimientos. Que ha habido un par de ellos. Y mirad. Aquí tengo remediales. Y nada. Ya sí que sí me tengo que levantar. Que me tengo que ir para el yoga. Que hoy tengo yoga. Pero es que estoy hoy hecha una... Cacuta. Buenas chicas. Uy que pelo. Con que pelo se ha salido del yoga señoras. Pero es que estamos ahí como una croqueta para arriba y para abajo. Y claro. Así he salido. Mirad. Antes de salir de casa me he puesto un poquito de corrector de ojeras. Un poquito de polvos. Y un poquito de máscara de pestañas. He hecho mi yoga. Y oye. Como que me siento otra también. Con un poco de corrección. Y un poco de yoga. Me siento... Pues oye. Como que me siento otra. Así que nada. Me voy a casa. Que tenemos que pasar por Mercadona FM Cantero y yo a comprarle algunas cositas. Y... Pues nada. Os cuento. Hola chicas. Bueno. Me meto en este vlog para deciros que ayer no terminé de grabar el vlog. Porque como ya os comenté. Llevaba todo el día así como cansada. No había dormido bien por la noche. Y la verdad es que me puse un poquito así como triste por la tarde. Y no me apetecía grabar. Incluso estuve llorando sin ningún motivo. Y la verdad es que no me apetecía encender la cámara. Pero bueno. Deciros que ya esta noche he dormido súper bien. Que ya me he levantado con otro ánimo. Así que bueno. Pues quería aprovechar por lo menos para cerrar ese vlog. Y mandaros un beso gigantesco. Y nada. Que espero que nos veamos en el siguiente vlog. Un poquito más. Y un poquito mejor. Hasta mañana. Mua. Mua.